¿Hay chances de que herede algún trono? ¿De que sea un heredero? Chad, el príncipe encantador, Junior. El hijo de Cenicienta. Chad heredó el encanto, pero no tiene lo necesario. ¿Lo comprendes? Tiene lo necesario más. Yvi, tal vez esto sea un repaso para ti. Ahora dime, ¿cuál crees que sea el peso atómico promedio de la placa? ¿El peso atómico? No tiene que pesar mucho porque es un átomo, ¿no? Vamos a resolver ese problema. Entonces. Necesito saber cuál es el peso atómico promedio de la plata. Sería 106.905 por .5200 más 108.905 por .4800. Lo cual, señor Dilley, nos da 107.9 UMA. UMA. Lo olvidé. Es un gran error subestimar a una... Y ya no. No vuelva a hacerlo. Es un gran error subestimar a una... ¡Sinada! 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 Amor... ¡Gracias!